Diversas bandas de paz, personajes infantiles, la empresa privada, los tradicionales personajes de la cultura salvadoreña, fueron parte de los atractivos con los que contó el desfile del comercio. El colorido desfile inició en la Plaza Salvador del Mundo y recorrió la Alameda Roosevelt. Todo, todo está excelente. Pero más, lo que más le llama la atención. Ah, este, los muñequitos estos, como de Walt Disney, ajá, esos están bien bonitos. ¿Ha pasado una mañana entretenida? Bastante, hay que salir de la rutina del trabajo también. Las vistosas carrozas que trasladaban a las reinas del comercio, en representación de diferentes sectores, se convirtieron en una de las principales atracciones de la población. Está bien bonito. ¿Y es lo que más le gusta? Las carrozas, todo está bien bonito. ¿Ha pasado una mañana entretenida? Sí, sí, está bonito. Para los capitalinos, el desfile del comercio fue una oportunidad más para distraerse y, por supuesto, para pasar un buen momento en familia. Aquí ando yo acompañando a mi hijo, que está tocando ahí en la banda. ¿Qué tal le ha parecido hasta ahorita? Pues bien, porque prácticamente se han hecho bien formal, no ha habido ningún relajo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, ver a todas las personas que están participando aquí en familia. Y eso es bueno porque hay que traer a los niños, a los hijos y, en total, disfrutar en familia. ¿Qué tal le ha parecido? Bastante bien, casi siempre divertido. Pues la buena idea es que nuestros hijos disfruten. Durante el recorrido del desfile hubo presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, quienes garantizaron la seguridad de los asistentes, así como de diferentes cuerpos de socorro, quienes estuvieron prestos para atender cualquier emergencia. El colorido, la música y la diversión estuvieron presentes en este desfile del comercio, una de las actividades que se desarrolla en el marco de las fiestas capitalinas. Y, por supuesto, usted está invitado a disfrutar de ellas. Roberto Cardoza, de César. Bienvenida, preciosa. Bienvenida.